El día de hoy te mostraré una impresionante cascada llamada el Inamo. Esta está ubicada en Aldea Estanzuelas, municipio de Nueva Santa Rosa, en el departamento de Santa Rosa, Guatemala. Y está a un costado del río Los Esclavos. El camino tendrás que recorrerlo principalmente a pie, ya que no tiene acceso de vehículo hasta donde se encuentra la cascada. Pero todo el recorrido es impresionante y lleno de mucha naturaleza y unos paisajes y unas formaciones rocosas increíbles. También, pues, por lo visto no estábamos solos porque vimos las pisadas de un animal, el cual desconozco. Y acá, pues, ya pueden ver un video de cómo se ve la catarata. Como ven, ahí pasa el río Los Esclavos, que por ser invierno, pues, ahorita el agua se ve de este color. Bueno, para cruzar tuve que nadar. Afortunadamente, pues, el río no llevaba mucha fuerza en esta zona. Y logré cruzarlo para mostrarles estas buenas tomas de video. Aquí, medio en Chapuzón, justo donde cae el agua. A un costado, pues, hay unas cuevas de como dos metros de profundidad. Y, pues, el agua es templada. No es ni fría ni caliente. Tiene aproximadamente unos seis metros de altura esta cascada. Y el agua es cien por ciento limpia y cristalina. Rodeado de mucha vegetación. Te la pasarás de lo mejor en este lugar. Te lo recomiendo si vives en el departamento de Santa Rosa. Este lugar es impresionante. Nada más que sí necesitarás de un guía local para poder acceder a este lugar. Puesto que no existe una señalización que te indique por dónde se encuentra el camino para llegar. Así que, estás invitado a conocer este precioso lugar del departamento de Santa Rosa. Una cascada increíble. Sígueme en mi página para más contenido como este.